y pasando de lleno otra información un hombre armado que intentaba cruzar de manera ilegal a cuatro personas a través del cerco fronterizo fue arrestado por agentes de la policía municipal en esa zona específicamente en la zona norte del valle de Mexicali Naceli Pizano nos amplía la información al respecto. Un hombre armado que intentaba cruzar de manera ilegal a cuatro personas a través del cerco fronterizo fue arrestado la tarde del jueves en la zona norte del valle de Mexicali por agentes de la policía municipal. El hombre identificado como Juan Bernardo de treinta y cinco años de edad portaba un fusil color negro con la leyenda Firearm Fresno California. Asimismo se le decomisaron cargadores, cartuchos y un chaleco antibalas. El asegurado fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas para su proceso legal. El director de la policía en Mexicali Alejandro Lora informó que a través del operativo espejo coordinación de seguridad que lleva a cabo la patrulla fronteriza y la policía municipal se ha logrado el arresto de más de trescientas personas por tráfico de personas, tráfico de drogas o daños al muro. Tenemos alrededor de ciento sesenta y cinco operativos más o menos que se han hecho y y ha generado alrededor de trescientas personas detenidas por diferentes diferentes motivos, pero bueno, tenemos algunas algunas otras que tienen que ver con el con la con el decomiso de este de utensilios para para brincar, para dañar el cerco, como sisayas, como pinzas, como escaleras. También se han detenido personas por tráfico de de personas y también tenemos detenidos por el la la tentativa de cruce de droga a través de pelotas que que conforman con desde con droga sintética o marihuana. Dijo que las detenciones oportunas del lado mexicano se debe al intercambio de información con la patrulla fronteriza, ya que son ellos quienes cuentan con equipo satelital sofisticado para detectar los puntos de mayor incidencia delictiva a lo largo del muro. Estamos hablando desde la Gómez Morín del lado poniente hasta prácticamente pues la garita dos, ¿no? De de o sea, todo lo que es la franja fronteriza aquí en la zona urbana, pues hay hay de este incidencia de esta naturaleza, entonces por eso la la vigilancia es constante. Tan solo esta semana la policía de Mexicali ha logrado la detención de dos personas por cometer diversos delitos en la franja fronteriza. El primer incidente se registró a principios de semana cuando una persona fue sorprendida intentando lanzar una bola de drogas sintéticas en el vecino país. Desde Mexicali informó Naciel y Pizano para Telemundo 3.